Hola, hola, ¿cómo está Gustavo? Barreto, mira, no es para menos, están reconociendo tu triunfo, Nelson Peralta, uno de tus principales contrincantes, y no es menos importante también, Denis Ayala. Sí, sí, realmente, un buen gesto de ellos. Hoy se desarrolló esta jornada pacíficamente, cada uno hizo lo que tenía que hacer en cuanto a su equipo y le trajo a su gente. Y gracias a Dios, la mayoría y el gran equipo que nosotros tenemos acá en la seccional 4, pudo decidir y me dieron esta grandiosa oportunidad, que para mí significa mucho y por sobre todo, honrar esa confianza de todos estos amigos y reactivar a nuestra querida seccional. De oficializarse así, los resultados, ¿qué mucho trabajo vas a tener para la seccional número 4? Sí, sí, realmente, realmente. Venimos a cargar esta mochila social, todos saben que en las seccionales no tenemos ni una remuneración, ni un sueldo, pero sí tenemos una mochila social que queremos cargar realmente, queremos cargar esta mochila en poder, de traer beneficios y oportunidades para todos los correligionarios de la zona y los no correligionarios también. Ahora se viene una tarea importante, la lista 1, al menos las cosas van bien encaminadas después de este reconocimiento, aún no le escuchamos a Pomelo, pero supongo que va a estar dentro de la misma línea. Realmente sí, realmente sí. No estoy en conocimiento mucho de lo que está pasando a nivel nacional, estamos concentrados aquí, pero acá nosotros, yo creo que en San Lorenzo y con nuestro candidato principal, Gachito, Felipe, salimos muy bien, ¿verdad? Es lo que se está desarrollando a nivel nacional y esta camiseta todavía no estamos manejando, pero gracias a Dios, a lo que corresponde al equipo, estamos saliendo de la mejor manera. Steven, por último, ¿a qué se bebe este triunfo? Se bebe al trabajo y al compromiso de todos los dirigentes que me acompañaron. Se bebe a la bandera de la unidad que inauguramos hace tres años, porque este no es un trabajo de seis meses ni un año. Esto lo comenzamos hace tres años, se suspendió por la pandemia y luego retomamos y gracias a Dios entendió que antes pusimos, ante cualquier capricho personal o apetencias personales, que lo primero estaba la afición, ¿verdad? Gracias Barreto y que sigas disfrutando. Gracias, mi hermano, gracias, un abrazo. Esteban Barreto, virtual ganador, reiteramos, reconoció su triunfo Nelson Peralta, uno de los principales adversarios políticos, también lo hizo Dennis, le escuché que le decía de que, bueno, tenés mucho trabajo y la verdad que tiene muchísimo trabajo, Esteban. Hay que recordar que la seccional número cuatro es una de las peores en materia de gestión.